Desde el sector del oficialismo en la Cámara Legislativa también se toma posición respecto de restricciones por el aumento de casos de COVID. El legislador Morofa asegura que se deben tomar medidas sin afectar la economía. Yo creo que hay que tomar medidas urgentes. No sé qué medidas son los expertos en eso, pero hay que dar el ejemplo a la gente y tomar medidas urgentes. Hoy, cuidándolo, quizá la restricción, estirando el horario, lo dirán los expertos, porque los restaurantes no creo que sean el problema, pero sí las fiestas que hay a la madrugada y que se llenan de fiestas clandestinas, de fiestas particulares. Yo creo que hoy la policía, si se pone una restricción de horario, ponerle doce y media de la noche hasta seis de la mañana, la policía, el que ande afuera, lo tendrá que meter preso. Habrá que... Cuidemos la economía, cuidemos a los restaurantes, cuidemos a todos los que necesitan vivir. Pero esto tiene que parar de alguna forma. El año pasado se aplicó con mucha más... Al principio se aplicó muy bien, no sé si ustedes se recuerdan. Después me parece que la gente misma se fue hartando y la policía se relajó mucho. Creo que esto hay que empezar a dar ejemplos. Nosotros desde la política tenemos que dar ejemplos. No haber reuniones masivas, ni reuniones, ni sacar a la gente grande a la calle, porque es una... No es primar con el ejemplo, ¿no? La tibia económica está mal. O sea, hoy pobres todos los comerciantes están muy mal y yo creo que más allá de las restricciones que son necesarias, hay que darle la posibilidad de que trabajen.